El Instituto Nacional de Antropología e Historia Centro INAH Nayarit y el Museo Regional de Nayarit invitan al curso de verano 2014 que lleva como nombre Exploradores al Rescate. Así lo dio a conocer el director del museo, Miguel Ángel Delgado Ruiz. El Museo Regional de Nayarit año con año para el periodo vacacional de verano organiza y convoca a su curso de verano, en este caso 2014, en esta ocasión mediante el curso Exploradores al Rescate. Son dos semanas de duración, del 21 de julio al 1 de agosto. El curso Exploradores al Rescate es totalmente gratuito, bueno, su inscripción es gratuita. Y bueno, los niños a quienes está dirigido son en edades de 9 a 12 años. El director del museo también dijo que este curso tiene la finalidad de promover el rescate, la conservación y la difusión de nuestro patrimonio cultural, así como acercar a los niños a las diferentes actividades que el museo realiza. ¿Hay cupo limitado en este? Sí, el cupo limitado está limitado de 25 personas, 25 niños. Los interesados, los papás, los familiares interesados tienen que acudir aquí al Museo Regional de Nayarit, ubicado en la Avenida México 91 Norte, esquina con calle Zapata, en el centro histórico de la ciudad de Tepic. Tienen que venir a nuestro museo y los compañeros del área de servicios educativos y son quienes realizan la inscripción de los participantes, quienes reciben a los participantes para inscribir. Te invito a que te mantengas informado visitando nuestra página de internet www.periodicuenfoque.com y en nuestro facebook.com-enfoque-nayari. Para Enfoque TV, Karen Márquez.